Hola gente, ¿qué veis mis vídeos? ¿Cómo estáis? Pues hoy voy a hacer la reseña de Kiko Ejulata Porque yo sigo a este hombre por Instagram Entonces cuando ya supe que este hombre iba a sacar un libro Tuve todo el interés de comprarlo Y pues que si yo voy a poder leerlo Entonces pues lo compré y lo leía Ahora pues que voy a hacer su reseña Pues que este cómic, pues es un cómic Os lo muestro Trata, trata pues sobre Kiko el Trata pues sobre Kiko el Sobre Kiko el Progre Que pues que fue Pues fue entre la década pues que los 80 y pues que la de los 90 Fue una serie pues que bastante pues que popular Publicada en el Publicada en el Periódico de Cataluña Entre mil Entre mil pues que Novecientos ochenta y mil pues que Y pues que Y ya pues que entre mil Que nuevecientos ochenta y nueve Porque Porque este hombre Kiko trata de entender el El mundo Que de las ochentas Con todos sus cambios Que ya sociales y políticos Entonces a Ahora Kiko en el Pues que dos mil Quecinueve Está como que ya Jovelado Entonces a Ahora su jovelado abuelo Pues que tiene pues que cuidar Pues Pues ya pues que sus nietos Eh Junto a Que vive en este mundo pues Como que ya moderno Actual Que no entiende Lo que en este libro se trata Varios temas como Que la Relación que hay entre los padres Y los abuelos y Y pues Y pues Y ya Pues Que también en los nietos Y pues como El tiempo Cambia El punto de vista De Pues que de Cada Cambia el punto De vista de Pues que de Cada persona Porque es que Un abuelo No va a pensar Que de la misma forma Pues que de un padre Por lo general Que luego Que luego Acaso Pues Es el revés Luego También trata El hecho De que Hay gente mayor Pues Pues que no se adapta A las nuevas Tecnologías Como Pues que El internet Los móviles Ipad Como Pues que Como Es que ya Como ya que es gente mayor No Pues Pues Trata El hecho De que no se Pues que Para que como Pues Tiene No son capaces Como que De entender Que ya Coba Un móvil Luego Pues que También trata La Perdón Es que estoy lloviendo También trata La brecha Generacional Que hay Pues que El aspecto Al 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 A Lo que es Pues que Pues que El modo Pues que De educar Que a tus hijos Como la vida La hora Que Que más Ocupa De más Trabajo Más Estrés Lulú Ego pues que También Pues como que Esa brecha Pues que Respecto A las Tecnologías Pues que Ya respecto A las Tecnologías Y tal Pues como que Nos muestra Como es Esa brecha Generacional Luego Pues que También me gustó Que hay Varios Epolytas Hacia Pues que Dos temas Es Hay Una Que es Hacia los Políticos Porque es Que Kiko Dice Pues que Pues que Los Pues que Los Políticos Pues que Pues que Ya Como Quiere Esto Esto Y Esto Y Luego Cuando Es la Parte Práctica No Hacen Nada Como que Hacen Muchas Promesas Pero Que Son Hechas Poco Que Es Verdad Pero Bueno Junto También Como que Critica Un poco Como Pues que Como Es Youtube Como Es Su Sistema Pues que Pues que Ya Que Es Que Es Que Ella Critica El 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 De Que Que Una Pues que Ya Pues que Ella Pues que Pues que Ella Cualquiera Suba Pues que Ya Un Vídeo Tonto Estúpido Pues que Pues que Ya Pues que Esta Sigue Sigue Siga Y Pues Que Es La Rija Y Popular Como Yo Pues Como Ya Que Ya Critica El El Pues que El Hecho De que El 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 Contenido Como Que No Se Pues que Como Que No Tiene Tanto Precio A Luego Y Y Y Y Y Y Y Aparte Pues Y Y Aparte Es Que Hay Otro Toque Pues Que 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 Me Que Ya Que Ya Uso Bastante Y Que Que Compara Como De Las Reuniones De El Partido Pues Que El Comunista Que Antes Pues Que Con Franco Era Pues Que Legal Pues Pues Pese Poca En Que En Que 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 La Universidad Porque Estas Pues Que Esa Como Que Ya Reuniones Era Como Que Ya Clandestinas En U Los Ruenos En Entonces Pues Como Que Las Compara Con El Hijo De Comer Parilla Cuando Es Que No Puedes Porque Tu Me Dicho Que Es Mero Para Ti Sabes Pues Que Como Que Lo Compara Pues Que Me Gusto Pues Que Como Este Comic Ha Incluido Poses Tanto De Su Vida Pues Que Joven Con Actual A Luego Pues Que Me Gusta Que Trate El Tema De El Sexo Entre Los Abuelos Porque Es Porque Siempre Se Trata Como Si Como Si Para Un Un Tema Tabú Cuando Es Que Hay Pues Que Ya Hombres Tres Y Pues Que Y Pues Que Y Porque Hombres Que De Que De Que De Ya Que De Pues Que De Que De 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 Tenta Años Pues Que Son Eh Pues Son Bastante Sexo 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 Alimentativos Entonces Como Que No Lo 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 Pues Que Que Dicho Pues Que No Lo Oculta Lo También Ahora 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 Sofue Pues Como Y Ya Creo Que Me Gusto Del Libro Y Ahora Voy a Hacer En Opinión El El De Que Este Comic Me Ha Gustado Bastante Como Como Y Como Que Este Hombre Ha De Su Diseño Ya Que Parecía Que Las 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 Los Rostros Estuvieran En Vivos ¿No? Porque Es Que Estos Como Que Tienen Expresiones Pasante Pues Como Que Ellos En Hechas Pues No Es Un Par Como Que Está Muy Ya Pues Que Ella Pues Como Que Está Muy Bien Diseñado Luego Ego También Este Libro Trae Una Historia Simple De Que Trata Que Ella Que Trata Pues Que Las Vivencias De Pues Que De Que De Pues Que De Un Abuelo Pues Que Está Que Que Ya Juelado Que Ya Que Ya Y Con Sus Nietos No Tiene Ni Desarrollo Ni Nada Entonces Como Que Me Gusta Y Como Entonces Como Que Me Gusta Pues Simpleza Luego Este Libro Te Va A Cambiar En La Vida Pero Pues Que Como Que Te Distrae Y Pues Que Te Cerre También Luego Pues Que Para Mi Me Pareció Un Libro Que Yo Tipo Comic Simple Cuya Función Es Pues Que Como Que Es Que Como Pues Que Es Que Es Como Pues Que Te Distrae Pues Que Te Te Hace Reír Me Gustavo Simple Pero Bueno Y Junto A Que Ser Muy Rápido Pues Como Ya Que Te Atrapa Te Recioso También Bien En Entonces A Mis De Comen Me Ha Gustado Mucho Y Yo Y Y Yo Pues Te Recomendaría A Pues Que Ya 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 Y Y Y Ya Pues Que A Que Nos Busquen Un Comic Simple Para No Comerte El Coco Y Pues Para Simplemente Pasar Un Un Trato Pues 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 Ya Comer Que Ya Traído Eso Respiris Un Un Comis Super Complejo Contra Vital Porque Es Que No Hay Bien Entonces Creo Que Es Todo Por Hoy Por Esta Reseña Espero Que